Habitantes de la granja más obscena, planeta en cuarentena Voces disonantes en China, desaparición al más en pena Se impone el toque de queda, de repente todo está lleno antenas Sin tu permiso te vigilan, el mundo es tu nueva trena El chivato en el bolsillo, el micrófono encendido y la cámara graba tu cara Viendo contenidos para adultos y lo que haces con el mientras Cuidado con lo que buscas, cuidados y protestas, gran hermano observa, atmósfera enferma El caso Bar España sigue con la causa abierta, flúor en el agua, aluminio en inyecciones Misiones encubiertas en todas las naciones, no lo llame educación Es adoctrinamiento, no es alimentación, llámalo envenenamiento Metales pesados arrastrados por el viento, la enfermedad morguelo no es un cuento Atento, escucha distrito 11 como un avistamiento Ganados mutilados en el rancho del desierto Es fácil no creer hasta que te toca puerco Tus ojos incrédulos percibiendo lo incierto Y otro mundo en los espejos, entidades arrastrando críos Piensa en ello cuando estés ebrio y sonrías Esto pasa todos los días, Phil Enneider lo sabía Fue por ello que se lo quitó del medio a la fia Habitantes de la granja más obscena Planeta en cuarentena Voces disonantes en China Desaparición al más en pena Se impone el toque de queda De repente todo está lleno de antenas Sin tu permiso te vigilan El mundo es tu nueva trena Adiós Gracias por ver el video.